Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radioportales de Valparaíso. Buenos días amigos, les habla Roberto Hayden, amigos y amigas, auditores. En nuestro programa Revelando, Revelando a través de la Radioportales de Valparaíso, frecuencia modulada 89.5. Hoy, como siempre, con mi contertulio y colega, locutor, conductor, don Juan Enrique Holguín. Juan Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Roberto, muy buenas tardes. Estimados auditores, un placer estar nuevamente con ustedes en nuestro programa semanal, porque nosotros vamos los jueves, aunque Revelando va de lunes a jueves. Los otros días hay otros locutores. Así que es un placer de volver a estar en la sintonía de ustedes y intentar entretenerles durante esta hora. Sí, vamos a hacer un programa, como siempre, entretenido. Tenemos nuestra claque, personas, auditores que nos siguen, incluso fuera de Chile, para los días jueves de 6 a 7 de la tarde. Recordamos que Asofar es la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, quien auspicia y mantiene este programa al aire. ¿Qué tenemos para hoy, Juan Enrique? Oye, bueno, vamos a ver, como siempre, la actualidad, y la actualidad es coronavirus o COVID-19, como lo quiera decir cada cual. Creo que vamos a relatar algo de algunos de estos históricos, y también temas de la contingencia nacional, que creo que siempre hay aspectos interesantes que podemos ilustrar e informar a nuestros estimados auditores. Como siempre, tenemos que advertir a nuestros amigos y amigas que todas las expresiones y opiniones que se emiten durante el programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite, y por supuesto que ni la radio ni Asofar se hacen cargo de esas opiniones, ¿no es cierto? Exactamente. Oye, y continuando con esta introducción que siempre hacemos, y es natural que se haga en cualquier programa, agradecer a la gente técnica que en esta oportunidad hace factible que nosotros, en forma a distancia, vía telefónica, podamos hacer el programa y que llegue a nuestra auditoria. A usted, señora, señor amigo, amiga que nos está escuchando en este momento, muchas gracias, y también, como decía, a los técnicos de Radio Portales de Valparaíso, y al técnico nuestro, que es Marco Leblanc, que hace posible esto. Muchas gracias, Marco, muchas gracias, Don Luis, allá en la Radio Portales también. Oye, a propósito, hoy día, ¿qué pasa el 2 de abril? Pasan varias cosas, o pasaron en nuestra historia. Como por ejemplo, ¿tú te acuerdas quién fue Don Osmán Pérez Freire? Bueno, ¿quién no sabe en Chile quién fue este caballero? Porque hay música muy linda, muy bonita, de nuestra, que compuso este músico nacional, pues, Don Osmán Pérez Freire. En mente tengo esta Río Río, tengo el Ayayay. Famosa. Te da la ventana, Mari. Hoy día vamos a hacer, amigos y amigas, vamos a hacer un programa entretenido, pero positivo. Positivo, positivo, no vamos a ser pesimistas, no me voy a enojar yo con nadie, y vamos a, partimos cantando, ahí tienen a Juan Enrique cantando Río Río o el Ayayay. Ese era del Ayayay, el Río Río, no me acuerdo muy bien la letra, así que no me atrevo, pero es una melodía famosísima, y este, como decía, músico nacional, pianista, compositor. Ese empezaba, empezaba así, ¿verdad? Qué grande que viene el río. Estoy cantando también. Yo soy muy desfoneado, muy desafinado. Nada, nada de mal, nada de mal. Te felicito. Bueno, esa es una cosa que es grato recordar un hombre, un chileno que fue famosísimo. Oye, entre paréntesis, esta canción, el Ayayay, que me parece la más famosa de él, entiendo que ha sido cantada por prestigiosísimos... Sí, pues. ...actores. Sí, pues, sí, así es. Oye, este caballero nació, imagínate qué fecha nació, nació el 25 de enero de 1880. 1880. Oye, pero algunos dicen que nació antes, ojo. Ah, mira. Sí, porque en esos tiempos, tú sabes que la inscripción de los nacimientos a veces se demoraba, se olvidaba y le podía pasar un año, dos años de nacer los registros. Estamos hablando de 1880, claro que sí, en esa época. Incluso ya en el 82, por ahí, partió toda la colonización que trajo Pérez Rosales desde Europa y esas personas, muchos de nuestros antepasados, digamos, tampoco se inscribían al tiro del registro civil porque vivían en el campo, que sí, pasó a todas estas cosas. Sí, oye, este, volviendo sobre los orígenes de este caballero que estamos comentando, Osmar Pérez Freire, entre paréntesis, aquí en Valparaíso hay un centro deportivo, Osmar Pérez Freire, en algún cerro, no me acuerdo en este momento, aprovechamos de saludar a Valparaíso, a nuestros auditores porteños y desearles que estén bien y que puedan sobrellevar esta circunstancia mundial que nos afecta a todos. Sí, pues ya vamos a hablar del coronavirus. Falleció Don Osmán Pérez Freire un 2 de abril de 1930 en la ciudad de Madrid, España. Así es, así es. Oye, y otra cosa que es interesante, que yo no la había asociado, si ahora, viendo para el programa, preparándonos para hacer esto entretenido y con datos precisos para usted, amigo auditor, encontré que este Osmar Pérez Freire es nieto del general Ramón Freire. Ah, mira. Sí, yo no lo sabía, o sea, no lo sabía, tengo seis hísteres, así que un hombre destacado en nuestra independencia. Perfecto, así fue nomás, pues, el señor Freire. Y además, Ramón Freire también fue presidente de Chile. Así es. ¿Viste? Entonces, bueno, así que, bueno, siempre se aprenden cosas. Quería agregar, para pasar esto, Osmar Pérez Freire, que espero que en la pausa musical pongan algo de él. Correcto. El río río. Es la que me dice. Oye, pasando de Don Osmar a algunas otras efemérides que yo creo que es importante nombrarlas hoy día, muy importante. Hoy día también está el fallecimiento del Papa, Juan Pablo II. Se celebra, digamos. Ah, bueno, no sé. Se recuerda, porque no creo que sea una celebración. Sí, se recuerda, sí. Siempre me corrige, Juan Enrique, mi pobre castellano. No, pero es que el amigo auditor y Roberto, yo creo que nuestro idioma es muy rico en palabras y tenemos sinónimos y palabras precisas. Y trato, no quiero decir que sea una persona experta, pero trato por la sentencia familiar materna de usar las palabras correctas. Y hay tanto, mira, podríamos, este es otro tema interesante, amigo auditor. Hay tantas palabras que ocupamos equivocadamente. Por ejemplo, ir a buscar a alguien. Claro. El buscar, uno busca lo que está perdido, lo que no ha encontrado. Pero si uno va a buscar a un hijo, en realidad, la palabra precisa no es buscarlo porque no se le ha perdido, ¿no? Oye, correcto. Oye, pero... la palabra precisa sería ir a recogerlo. Y el Papa, Juan Pablo II, el Papa, tú sabes que fue el número 264 de la iglesia. Así es. Oye, y un Papa, yo creo, muy, muy querido, ¿verdad? Sí, pues, el amor es más fuerte. Él vino a hablar del amor y vino a hablar de, bueno, habló de Cristo como señal. Hay que mirarlo a él, lo dijo aquí en el Estadio Nacional, frente a 40.000 personas en su momento. El Papa nació un 18 de mayo de 1920 en el país de, en Polonia. Y falleció un 2 de abril del 2005 con 85 años. Sí. Oye, el otro dato interesante, entiendo que es uno de los más longevos o los que más estuvo como Papa activo, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Él fue... No fue la cifra, pero él fue... Sí, mira, fue ordenado Papa en 1978. Claro, si le estamos hablando... Hasta el 2005. Claro, son 27 años. 27 años, claro. Ya. Claro, sí, así es, amigo Víctor, un Papa longevo que además tuvo la fuerza y la fortaleza para seguir al final y falleció ejerciendo el papado, como se dice. Perfecto, el amor es más fuerte. Y a propósito de amor, yo quisiera que tú, que eres más antiguo que yo, hicieras, por favor, un homenaje a el soldado de Fante Marina que fue asesinado durante el mes de febrero, Leonardo Valenzuela, que creo que hoy día está de cumpleaños, no estoy seguro. Oye, perdón, te voy a tener que corregir de nuevo, falleció hace cinco días, no febrero. fue asaltado y asesinado y correcto, asaltado en febrero, sí. Corregime nomás, está bien. Bueno, sí, en realidad yo pienso que no podemos dejar de mencionar a Leonardo Valenzuela Vélez, soldado de Fante Marina que falleció el día 28 de marzo a la edad de 21 años y entiendo según lo que leí en prensa que efectivamente hoy, 2 de abril, él habría cumplido sus 22 años de vida. Una vida muy corta, truncada por delincuentes en forma artera y que le atacaron para robarle el vehículo. Realmente muy, muy lamentable y pienso que no podíamos alejarnos de hacerle sentido tributo a este hombre que dio su vida por la patria porque él se dedicó todo por el servicio a Chile. Sí, yo también me uno con este sentimiento y le expreso a sus familiares, sus amigos, sus conocidos, quienes compartían con él mi más sentido pésame. Una lástima. Y a propósito, yo quiero decir hasta cuándo, hasta cuándo vamos a estar en Chile soportando tanta delincuencia, tanto tipo malo. Hay gente que solamente hace daño por hacer daño. Hay demasiada maldad dando vuelta y un país que no se permite reprimir la maldad es un país que deja de ser ciudadano, civil, que nos permita a nosotros caminar por la calle, a la gente decente. Decente me refiero al decente, el tipo que trata de compartir, que trata de hacer de Chile un país más grande, que con su trabajo, su esfuerzo, su sudor en la calle donde esté, trata de ser un hombre recto. Perdón, lo voy a decir. No, no es necesario enojarse, pero yo creo que en este instante era pertinente porque el tema de la seguridad ciudadana, de las personas aquí en nuestro país, lamentablemente hace bastante tiempo, amigo auditor, no es de ahora ni del año pasado, yo diría varios años, que viene mal, viene mal, y uno no sabe si el problema está en los parlamentarios, con las leyes que hacen, el poder legislativo, si lo tiene el Estado a través del gobierno de turno, que no aplica algunas medidas adicionales, o el sistema judicial que no da el ancho, como se dice hoy en día. El sistema, yo creo, honestamente, creo que nuestro sistema penal está mal planteado, es demasiado, demasiado garantista, los jueces tienen, entre comillas, libre albedrío para poder sancionar de acuerdo a su propio conocer, no estamos bien, no estamos bien, la verdad que este es un programa optimista hoy día, cómo será cuando estemos más enojados, pero espero que saliendo de todo este periodo tremendo que estamos viviendo, que está relacionado con este virus, en que el mundo va a ser diferente, las actividades van a ser diferentes, y tenemos una lista de cosas que podemos conversar después de que, cosas que yo estimo que podrían ser diferentes, espero que una de las cosas que diferencia es la mayor capacidad del sistema penal para realmente sancionar a la persona que no deja vivir en paz al resto. Un ejemplo, mira, mira la maldad, porque es maldad nomás, ayer, tú sabes que yo tengo una perra que quiero mucho, qué sé yo, que es grande, y tengo que sacarla a pasear de vez en cuando, entonces, ayer la subí a mi auto, que es un auto viejo, tiene como 20 años el auto más, creo, 25, pero me sirven todas las cosas para moverme a mí y para mover a la perra y me fui a estacionar a una calle que termina, no tiene salida aquí arriba en Miña del Mar, donde hay bosque y, pero estaba al frente de un grupo de personas, maestros, parece que era que trabajaban en una construcción que estaban almorzando en el pasto al frente de la calle. Perfecto, me estacioné y subí al bosque con el perro, a dar la perra de dar vueltas, qué sé yo, perdí de vista el auto, media hora, volví, me subí al auto, llegué a la casa y, oh, un neumático desinflado. Entonces dije, bueno, neumático desinflado es raro porque no se me... ya, son neumáticos pesados, cambié el neumático, qué sé yo, y partí a mi amigo aquí que trabaja en Concon, que es un señor que tiene muchos años, es un experto en temas de cambio de neumáticos y recauchaje y todas estas cosas. Y Inspeccionando el neumático me muestra el corte, era un corte con navaja, era un corte con una cortapluma por dentro de, por el lado interior del ámbito, o sea, alguien se metió en el momento que yo no estaba por debajo del auto y clavó la navaja por el interior. ¿Qué es eso? ¿Maldad o no? Así me parece, realmente la delincuencia, los vándalos tienen que tener amigos auditores un freno. Es así, el ser humano no entiende, me corrijo, esos seres humanos, delincuentes, vándalos, saqueadores, depredadores, violadores, no entienden de otra forma, hay que hacer mano dura y es la única forma que esto, a mi juicio, en mi humilde opinión, se pueda controlar. Así es. Y para terminar este homenaje a la familia de Leonardo Valenzuela, el soldado Infante Marina que estábamos recordando, que fue asesinado hace cinco días aquí en Viñalmars, yo espero que la familia con todos todos los buenos recuerdos, gratos recuerdos y las alegrías que le dé ha dejado Leonardo permitan que ellos puedan superar y sobrellevar esta irreparable pérdida y así también superar la pena que deben de sentir en estos momentos. Así que, gran abrazo a ellos y nuestros mejores libros para que puedan salir adelante. Ah, sí, muy bien pues. Oye, yéndolo un poco a lo que pasa en el país que pasan tantas cosas y pocas cosas porque hoy día estamos concentrados más en el circo del Congreso y el gobierno tratando de aplanar la curva del coronavirus. Pero el otro día escuché a una distinguida comentarista en YouTube y que habló de los charlatanes. Entonces yo quiero poner esa palabra en boca de nuestro público o de nuestros estimados amigos que nos escuchan. Pero quería saber qué realmente dice el diccionario sobre el charlatán embaucador. Y dice que es un embaucador, engañador, es un timador. Es aquel que con su discurso persigue la venta muchas veces fraudulenta de algún tipo de producto. Es un parlanchín. Y la verdad que no pude evitar de pensar que tenemos harto charlatán dando vuelta en el ambiente político. Mucho charlatán. ¿Te parece o no, Juan Enrique? Oye, totalmente de acuerdo. Yo agregaría que no solamente te venden productos, te venden ideas, ideologías, te venden servicios, o sea, te venden cualquier cosa. Eso es una realidad. Y claro, hay varios especímenes, perdón, varios personajes, varios seres, bravos en mis palabras, que podrían asociarse a esta definición de charlatanes. Yo, lamentablemente, amigo Vitor, tengo que hacer una referencia. No sé si usted ha escuchado alguna vez a alguno de nuestros distinguidos parlamentarios en sus debates, porque ahí apareció hace unos días, no mucho, mientras en el debate de la ley de emergencia económica que el gobierno impulsó 12.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Te acuerdas, Roberto? Sí, te estaba todo entretenido escuchándote. Ah, y bueno, en ese debate salió la grabación en redes sociales, amigo, de un distinguido, bueno, no sé si será distinguido, digamos, de un parlamentario o de un senador, el cual hace referencia en su exposición sobre el tema que ese, abro comillas, pinche proyecto no lo va a aprobar porque es insuficiente y se va a abstener de votar. Cierre de comillas. Tremendo. Yo me imagino, estábamos hablando recién algo del uso del idioma, me imagino que este señor será mexicano porque la palabra pinche es más de ese país del norte que nuestro. Pero, ¿a qué viene ese tipo de vocablo y esa reflexión a un proyecto de ley? Un charlatán. Charlatán, absolutamente. Yo ese charlatán pues ya sé quién es, no lo escucho, la verdad. No me, no desgasto mis oídos en esa persona. Yo creo que uno tiene que, a veces, en mejor provecho del tiempo, de su mente, del pensar, hay que sesgar a veces a algunas personas, hay que cortarlas, no hay que, hay que bloquearlas la palabra en Twitter, ¿no es cierto? De tal manera de que la mente respire aire puro y no se llene de pura, no voy a decir ninguna mala palabra, de pura basura, digamos. Sí, oye, ¿no dije el nombre del senador? No, no lo dijiste. Perdón, amigo auditor, yo creo que hay que decirlo, si esto es público, no tiene ninguna cosa oculta, ni secretismo, está en video, está en video. El senador Navarro, a ese me estaba refiriendo, sí. Ese mismo, sí. Oye, quizás, bueno, yo espero que los tiempos cambien y por ahí escuché que alguien dijo, no sé qué personaje, pero la política es tan importante que no se debe dejar en manos de los políticos. Así es, pues eso yo también lo había escuchado y fíjate que cuando va a ser el momento en que nosotros a través de los, nosotros, me refiero al pueblo chileno, podamos elegir a través de los partidos políticos a gente responsable, gente perseverante, que sean realmente políticos que estén luchando en el Congreso por mejorar las leyes y mejorar la vida del país y no charlatanes que están solamente tratando de ganar cosas para su propio bienestar. Ojalá, espero que así sea algún día. Un buen deseo, te apoyo y ojalá que así sea. pero los últimos meses, yo diría los últimos años, hemos visto como cada cierto tiempo cometen errores bastante groseros, bastante graves. Ya se ha hablado profusamente de esta ley que se aprobó para prorrogar el pago de la licencia del permiso de circulación que salió con problemas y así para atrás empezamos a ver el acuerdo político que ya se olvidó porque eso estamos ahora en la pandemia, el acuerdo político también salió con muchos errores que hasta el día de hoy todavía quedan algunos pendientes por corregir si es que llegamos a hacer el plebiscito, ¿no te parece? Me parece, mira, yo hoy día no quería, no quiero ser positivo, así que, pero este tema, finalmente estamos llenos de gente en el Congreso, gente soberbia, poco seria, gracias a Dios hay algunas excepciones que todavía se mantienen, pero Dios quiera que los últimos 30 años del país han sido buenos años, pero también han sido los políticos los responsables de la desigualdad, del abuso que hay hoy día, nos queda un minuto Juan Enrique para que pueda cerrar este primer tiempo. me parece que este tema da para mucho amigo Vitor, no queremos cansarle con el tema de los políticos, pero usted tiene en sus manos corregir esto en las futuras elecciones, preocupémonos de elegir a la gente que es íntegra, que tiene los requisitos, porque no cualquiera puede estar legislando ahí, amigos, hay que entender lo que así es, tiene que ser alguien con preparación, así que ese es el llamado, en las próximas elecciones, quién sabe cuándo irán a ser, pero hay que estar atentos. Perfecto, amigos, entonces los dejamos durante unos minutos con una canción de Osmán Pérez Freire, nos vemos. Nos vemos. En Radio Portalis de Valparaíso estamos presentando Revelando, es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Hola amigos, de nuevo, aquí estamos empezando nuestro segundo tiempo, después de haber escuchado esta canción de Don Omar Pérez Freire, Río, Río, qué grande que viene el río, Río, Río. Juan Enrique, ¿estás por ahí? Sí, oye, qué bonita, qué bonita canción y un gran hombre como mencionamos al inicio del programa, nuestro querido Osmán Pérez Freire. Oye, y seguir ahora nuestro programa por esto. Oye, sí, podríamos hablar un poco de, yo creo que no podemos dejar pasar el programa sin hablar de coronavirus y cómo estamos afectando, tú tienes los datos de hoy día, estadística, ¿cómo estamos? Bueno, sí, es cierto, el tema, el tema del día, el tema mundial, el tema único, y hay varias cosas que quiero mencionar, pero partamos por los datos que es un hecho de la causa, como se dice. Así es. Estamos llegando al millón, al millón de contagiados. Seguramente durante la tarde o a fines del día vamos a llegar al millón, estamos ahora alrededor de los 970 mil contagiados. Esa es la cifra y destacar que ahora ya la semana pasada Italia llegaba a la delantera, no me acuerdo, ochenta y tantos mil casos, pero ya la delantera la llega el número uno del mundo, Estados Unidos, que tiene sobre los 220 mil casos, no menor, ¿qué me parece? He escuchado que tiene unas proyecciones pero tremeundas que prefiero ni comentarlas porque me da tiritones con respecto a los probables fallecidos o qué sé yo en Estados Unidos. Nosotros hasta aquí vamos al parecer aplanando la curva. Estamos, mira, yo no puedo dejar de felicitar nuevamente a, estimados amigos y amigas, al gobierno en esta crisis porque hasta el momento lo que se ve es que la están manejando en lo que se puede manejar. ¿O no, Juan Enrique? Sin duda, sin duda. Eso yo creo que es el mensaje que nosotros como comunicadores debemos entregar a nuestros auditores. Hay que seguir al gobierno. Esto no es que cada cual dé su opinión y haga no. Aquí hay que lamentablemente seguir las instrucciones, todo el procedimiento de la autoridad sanitaria, la autoridad de gobierno nos están entregando que cumplamos y la gente yo creo que está entrando en vereda porque ve cómo esta cosa crece y crece en el mundo. Sí, la toxicidad que se veía un par de semanas o la semana pasada en el ambiente donde cada, algunos alcaldes que se yo iban a los matinales todos los días y hacían su campaña, yo creo que eso está de alguna manera disminuyendo, ya se está la gente en general, las autoridades que no son gobierno alineando de alguna manera con esta forma que está manejando el gobierno esta crisis sanitaria. Yo espero que toda la planificación que dice el gobierno que ha hecho se cumpla bien, que tengamos todo lo que sea necesario para pasar esta crisis con el menor sufrimiento posible. Dale, no vas a poner Enrique, por favor, te ibas a decir algo. Sí, no, para poner el escenario en referencia a lo que mencioné la semana pasada, la semana pasada el número de contagiados crecía aproximadamente uno cada cuatro segundos en el mundo en promedio. Hoy día, jueves 2 de abril, ese promedio se está bajando y estamos teniendo en el mundo un infectado de coronavirus o COVID-19 aproximadamente cercano a los dos segundos. Intensamente. Yo hice el cálculo para hoy día con lo que está pasando y la información que se entregó en la mañana de la cantidad de enfermos nuevos contagiados en Chile y nuestro promedio es de aproximadamente un enfermo nuevo cada cuatro minutos aproximadamente. Cuatro minutos. Harto más de la media que saqué mundial. Sí, a mí lo único que me produce cierta sorpresa o no sorpresa me obliga a pensar un poco si nosotros no somos mejores que muchos países del mundo que están peor que nosotros ¿por qué podríamos tener un menos sufrir menos el impacto de este virus? No sé. ¿Tú qué opinas? Una pregunta y yo también me la estaba haciendo y nuevamente amigos lamentablemente los hechos concretos los datos son los únicos que nos dan alguna luz para responder esa interrogante que tiene Roberto y creo que tenemos mucho y yo voy a dar un dato de cuánto invierten los países por lo menos en Sudamérica en el tema de la salud y Chile es el segundo país en toda Latinoamérica en invertir mayor cantidad de recursos en salud así que es un antecedente muy interesante y que respalda que la política de salud yo creo que va a colaborar muchísimo para que esta pandemia la podamos controlar yo tengo esa esperanza y quería mencionárselo a los amigos auditores porque nosotros en términos del producto interno bruto el gasto que hay en salud total es cerca del 8% del PIB va a salud tanto en lo que es la parte gasto público digamos y lo que son gastos privados de salud entonces esto implica que tenemos una población en general sana en general preparada y nuestro sistema de salud también sí yo tengo ahí una alguna discrepancia claro que son datos duros los tuyos es más que nada por amistad de algunos médicos de aquí de la zona vamos a hablar están o estaban no sé al día de hoy esta conversación fue hace 10 días atrás estaban muy muy preocupados muy molestos en general porque faltaba el abastecimiento logístico en los hospitales en hospitales como el frique por ejemplo o el bambino habían llegado a perseguir no sé por el papel higiénico estaban tan complicados con el tema de abastecimiento yo no sé si es hoy día en plena pandemia que estamos enfrentando ya se superó espero que así sea espero que así sea pero hay problemas de gestión importantes sin duda siempre en este tipo de circunstancias hay imponderables y hay aspectos de la logística que se hacen muy complejos el público nosotros el ciudadano común y corriente tiene que entender que así es la vida la gracia es que ojalá esas deficiencias que se pueden presentar o imponderables sean los mínimos o se puedan minimizar yo tengo contacto por conocidos amistades con gente que está trabajando en el Senabas y están full están proveyendo mascarilla etcétera así que también ahí hay una información que yo quería transmitir a nuestros queridos auditores de tranquilidad obviamente cuesta llegar a tener el 100% satisfecho pero se está trabajando y con mucha fuerza hay preocupación yo creo que es un punto interesante porque la gente ahora bajó como el terror pero los países amigos tienen que seguir funcionando la economía si nosotros paramos la economía cae y vienen muchos problemas posteriores entonces yo también hago un llamado los que tienen que cuidarse la gente ya mayor la gente que está jubilada obviamente tienen que hacer su aislamiento pero los que están trabajando aprovecho de mandarles mi agradecimiento un abrazo fraterno porque están manteniendo a Chile en pie es la fuerza laboral la que mantiene todo activo y ahí es lo importante que el gobierno ha hecho en el sentido de ir paso a paso con las cuarentenas imagina que declaramos el país completo en cuarentena no se produce más obvio que no van a llegar mascarillas no va a llegar nada porque todo es cuarentena entonces quien trae las vituallas el abastecimiento a los supermercados nada una vez que claro una vez que ya logremos pasar esto yo creo que la cantidad de enseñanzas de nuevos procesos procedimientos protocolos como está de moda la última palabra nuevos que va a haber que escribir y guardar y aprender cosas que modificar va a ser montón ojalá que nosotros seamos un país que pueda lograr toda esta enseñanza mientras tanto mientras tanto la tierra descansa mientras la humanidad se esconde se mantiene invernando o hibernando o no que te parece así es bueno se han producido ahora hechos super importantes por ejemplo en el medio medio ambiente de mejora precisamente por esta baja impactante que hay en el mundo de la actividad productiva del desplazamiento de las personas de los vehículos entonces la polución la contaminación ha bajado en parece en cifras bastante interesantes interesante sí el ozono la tierra descansa es verdad la tierra está descansando de este virus mayor que somos la humanidad completa que hace y exige a la tierra nuestra tierra muchos sacrificios también espero que después de esto las cosas cambian haya lecciones aprendamos cosas nuevas que tengamos que aplicar para hacer la vida mira van a haber muchos cambios por ejemplo la gente que está se da cuenta que si se organiza puede mantener su casa limpia puede mantener su casa ordenada pero trabajándola uno si se organiza puede estar con los niños y hacer un poco de homeschool de tal manera de que ellos sigan aprendiendo yo creo que muchas cosas el auto ya no necesitamos auto cada rato el auto está en las casas está estacionado afuera y así muchas cosas que nos van a cambiar bueno eso es una realidad completamente o absoluta diría yo y lo interesante es que no estamos dando cuenta de esto aquí quiero hacer un paréntesis y mencionar amigos auditores la diferencia de pandemias anteriores o pestes anteriores históricas todo sucedieron en épocas en que la intercomunicación mundial era mínima o nula entonces nadie se enteraba de lo que sucedía hablábamos la semana pasada de la famosa gripe española que ha salido mucho en los medios de comunicaciones murieron entre 50 millones y 100 millones de personas y no pasó nada el mundo siguió viviendo y estamos aquí en el año 2020 entonces es la gran diferencia de estar viviendo una una epidemia de esta segundo a segundo en internet en el celular en el computador en los medios en la televisión y resulta que ahora hay mucha tiempo porque está falleciendo mucha gente no es cierto uno dice oye han fallecido en Chile 16 personas si te iba a preguntar te iba a comentar y por qué nos asusta tanto hoy día entonces esta pandemia por eso porque la tenemos viva en los medios en las redes sociales amigo usted no se contamine tanto por favor seleccione lo que ve en los medios de comunicaciones poco y entienda que voy a dar un dato nuevamente para que usted ¿sabes cuánta gente muere en Chile al día? como 300 personas me dijiste me parece 200 y algo entonces eso es lo que mueren diariamente y en el mundo son muchos más ¿cuánta gente muere en el mundo de cáncer al día? son cifras busquen amigos Vitor es trato técnica si lo que pasa yo no quiero minimizar a las personas que fallecieron y tengo mucha tristeza por todo lo que estamos pasando pero hay que ponerlo como voy a usar la palabra que no me gusta en contexto claro y qué pasaba hace dos meses atrás o hace seis meses atrás que los datos eran igual de duros seguían muriendo en Chile diariamente 250 300 personas en el mundo por cáncer millones y qué hacemos nosotros todo el mundo se lee hay una suerte de pánico escénico que estamos viviendo que es tóxico nefasto yo hago un llamado y voy a pasar a la parte positiva y esperanzadora que tengo un par de datos leí por ahí que este señor Bill Gates con su fundación está impulsando ya hace bastante tiempo por casi un mes estudios para buscar tratamiento del coronavirus con las medicinas actuales y con nuevas medicinas un fondo que llevaban recolectados más de 100 millones de dólares para eso bueno yo creo yo un poco soy menos tú sabes que soy a pesar de ser muy positivo para mis cosas soy menos optimista para algunas cosas y está bien estoy de acuerdo que el impacto del coronavirus en las estadísticas mundiales es un impacto menor si se quiere pero cuál es el problema de fondo no sólo la comunicación que es la que nos mantiene sorprendida y desvalida frente a este a este virus porque no no lo conocía primero fue sorprendida por el virus y en segundo lugar porque tampoco tiene el remedio o la vacuna para frenarlo entonces solamente le queda actuar porque los PIC famosos que hablamos del PIC cuando va a estar esto ya en su sumo en el virus afectándonos son desconocidos no sabemos hasta cuándo va a llegar por eso que nos afecta tanto por eso que estamos asustados y cuando se producen y las cosas críticas que hay si los hospitales pueden atender a todo el mundo hay mira es una tremenda sorpresa para el mundo nos pilla con los pantalones abajo esa es la verdad si si conforme oye no sé si viste tú en las redes sociales a mí me llegó una supuesta carta de Billy Gates en relación al coronavirus algo vi encima la verdad que no 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 mucho era como dice una noticia falta una fake news pero amigo auditor si usted la tiene por ahí o la encuentra léala porque realmente el que la escribió me gustaría conocerlo para felicitarlo porque hace un análisis y en el fondo entrega las lecciones que que nos está dejando esta epidemia esta pandemia y va a lo que acabas de decir tú recién o sea lo primero aquí nos damos cuenta que todos somos iguales aquí sí que no hay ningún problema de desigualdad de lo que sea el rico el pobre no sé religión lo que pongas entre medio a todos esta situación les afecta en la misma forma y pueden ser contagiados con el día oye de acuerdo sí es así y tenemos todos que cuidarnos cuidar al vecino en los barrios en las poblaciones en los campamentos hay que cuidarse hay que cuidarse por favor los señores alcaldes si hay alguno que escuche esto acérquense a los campamentos que no tienen agua es vital que puedan tener agua es vital oye sobre el tema me quedó una duda la semana pasada que no sé si en qué quedó ¿supiste algo en qué quedaron esos 15.000 millones de pesos que iban para los artistas? no no voy a hacer comentario lo dejé lo dejé en el pasado entiendo que no vamos a dar igual no iba a prosperar y que se ha concentrado todo a través de los canales que corresponden de la autoridad central el gobierno mismo que se ha hecho a través del plan de emergencia y el plan económico yo creo que era lo más lógico lo más lógico lo conversamos la semana pasada tenía la duda entiendo que parece que sí que se canceló oye por último yo quería en cuanto a datos también cosas positivas que uno ve en el caso de Chile sigue existiendo hacia el norte muy bajo crecimiento de los contagiados lo cual también es una esperanza y un llamado a los amigos que son del norte o que tienen familiares para que les digan oye ojalá los mayores que no tienen necesidad de salir a trabajar se mantengan aislados y los que tengan que trabajar hagan con todas las medidas y precauciones porque por ejemplo hoy día en el informe de diario la provincia o la región de Atacama cero infectados y tienen muy pocos tuviste antofagasta como estado ¿no? me parece que un caso nuevo tenía antofagasta también no subió mucho Arica y Marignacota también tenían un caso nuevo bueno eso llama también un poco a lo que yo te decía a mantener el esfuerzo en lo que estamos haciendo reiterar amigos auditores que no podemos parar el país así de golpe porque el impacto después va a ser tremendo porque aquel que no no tiene los recursos para subsistir o que los obtiene diariamente cotidianamente con su trabajo independiente esa persona se va a quedar cero ingreso y su capacidad yo creo que eso ya pasó yo creo que eso ya pasó Juan Enrique yo creo que muchos independientes los taxistas los Uber la gente que venden en la calle los que venden en las esquinas los autos hasta los que limpian los limpia parabrisas en las esquinas el que hace marabares esa gente ya se quedó sin pega yo temo que el tema de la cesantía que ya era importante y era grave después del famoso estallido delictual de octubre que ya entramos a enero con 300.000 cesantes hoy día va a avanzar este mes de abril bastante más yo creo que eso nos está afectando ahora indudablemente que el gobierno tiene que jugar entre no parar el país y seguir haciendo cuarentena pero eso va en algún momento va a tener que ser así y sobre la cuarentena yo quería comentar algo con respecto a esto siempre les damos algún tipo de buenos datos a los amigos que se yo nos quedan tres minutos Juan Enrique y quería hablar un poco de no sé si se fijan pero en general todos los que vivíamos con estrés diario en el trabajo que la cosa los niños que hay que pagar el colegio todo ese estrés de alguna manera en cuarentena se vive diferente hay que aprender ahora que estamos solos no seguir estresados hay que reducir el ritmo es un estado en un estado no normal como este estoy hablando de cuarentena obligatoria y voluntaria no normal como este debemos encontrar y este es un buen consejo que me dio una psicóloga nuestra normalidad hay que darse el tiempo para encontrarse y para poder hacerse unas rutinas diarias que sean buscarse encontrarse aprovechar estos tiempos encontrar a su pareja encontrar a sus hijos dense los tiempos hay que eliminar el estrés y no estresarse estando en cuarentena de ese tiempo te quedan dos minutos un minuto muy atinente lo que está mencionando Roberto yo quisiera cerrar mi participación hoy día queridos amigos auditores de Radio Portales de Valparaíso dejando las lecciones que nos deja este virus que finalmente pareciera que llegó a corregirnos y a enseñarnos a decirnos como dije anteriormente todos somos iguales estamos muy interconectados lo que hago yo afecta a otros la responsabilidad con la propia salud que más ayudarnos parece que es lo más importante en nuestra vida ayudarnos mutuamente eso es una cuestión que como que ahora hay que sacarlo a la luz por lo que mencionaba Roberto la familia darle prioridad y el verdadero trabajo nuestro hoy es cuidarnos nosotros mismos y seguir cuidando la naturaleza eso es lo que tenía yo para ir en este minuto siga los consejos amiga y amigo y en este último minuto yo quisiera hacer un pequeño recuerdo de una noticia que está hoy día dando vuelta y que tiene que ver con que este proyecto de ley para liderar a los mayores de 70 años y que no considera a la gente que está en Punta Peuco a los militares que están que tienen mucho más de 70 años y que están ahí eso a mi entender independiente de cuál sea mi posición tiene que ver con un doble juicio ya los juzgaron de alguna manera prevaricada o como sea y los tienen presos pero al a discriminarlos hoy día con respecto a esa posible irse a la casa a vivir su prisión en casa a la edad que se están teniendo 80 y tantos años que se yo están emitiendo están haciéndoles otro juicio y eso no puede ser yo desde aquí pido por favor al gobierno que se centre se centre por favor estimado amigo Juan Enrique estamos cumpliendo nuestro tiempo vienen las noticias te agradezco montones y nos despedimos yo me despido amigo hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias por la sintonía chao chao bueno chico de una no así que la вечıyorum que sea la la las que hurt lo